Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing, un unboxing doble, medio random, pero es parte de una colección que ya les había compartido en unboxings pasados. Es como completar esa edición, tanto de Dragon Ball como de Marvel, como de Avengers en específico. Sí, porque sacaron unos tenis, unos sneakers, los señores de Adidas con ediciones especiales inspirados en los superhéroes de los Avengers y en los Guerreros Z, precisamente de Dragon Ball Z y ya han visto justamente estas cajas, ¿no? Ahí aparece el logotipo de Dragon Ball Z y Shenlong en la parte de los lados y si juntaras las cajas, se va juntando toda esta serpiente, todo este dragón que cumple los deseos. Si juntas, obviamente, las esferas del dragón. ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! Y vamos a pasar, obviamente, vamos a empezar justamente con esta cajita que tenemos aquí. Justamente, uno de los que faltaba y uno de los que más chido estaba, por lo menos en la fotografía, es el de Shenlong. Hay como dos versiones de Shenlong, una que es una versión negra con dorado, pero hay otra versión que es verde. Y miren nada más, desde que lo abres, vean, o sea, esta es parte de la experiencia para todos los tetos que nos gusta abrir cosas. Desde que abres y el papelito está serigrafiado, está impreso con el logotipo de la marca de los tenis y también con algunas cosas asiáticas. Y obviamente con Shenlong está buenérrimo, ¿no? La verdad es que está bastante, bastante chido este papelito. Y nos hacen más acumuladores, ¿no? Porque pues ya para tirar esta madre, ¿quién se va a atrever? O sea, si tal de que temprano te atreves, pero te cuesta más trabajo, miren hasta el papel, güey. Güey, ¿cuánto cuesta hacer esto, güey? Sí, está cañona la inversión. Pero saben que es para un público exigente y que lo aprecia además de eso. Pero vean nada más, en el interior de la caja también aparece totalmente impreso con las diferentes esferas, las diferentes esferas de las diferentes estrellas. Ya sabes que cada esfera tiene un número determinado de estrellas. Y ahí está. Y si ya nos vamos a la parte de los tenis, son una belleza, güey. Son unos tenis que tienen los colores de Shenlong, que tienen dominante el verde, con dos tonos de verde. Y además tienen algunos vivos de blanco, de rojo, de amarillo. Tienen estos símbolos asiáticos que le dan muchísima onda. Y bueno, los que sepan japonés pues ya van a saber qué es lo que dice por acá. Pero está muy padre. Estos tenis, una de las cosas que más me gustan, obviamente el diseño está increíble, me gusta mucho. La suela está en verde y en blanco. Aparece el EQT, que es una línea de adidas que se supone que es como inspirados un poco en los tenis tradicionales, pero con la adaptación moderna. Hablando específicamente de los sneakers, de los tenis como tal, son de estos que no tienen lengüeta. Están integrados, es parte del tobillo y se convierte como una especie de calcetín. Y entonces se va adaptando al pie. Yo, por ejemplo, sufro de como de hinchazón de pies, güey. Hay veces que hay algunos tenis que me aprietan del empeine. Me empieza a calar cañón. También, pues, yo me acostumbré obviamente a unos tenis lojitos o a tenis con una tela bastante amigable, por así decirlo, amistosa. Para que se adapte a la hora de meter los pies. Miren, nada más, nada más metiéndole los dedos por aquí, pues se ve cómo se levanta y cómo se va amoldando justamente a tu pie. Entonces está buenísimo. Están muy chidos estos. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen? Están buenos, ¿no? Si quieren ver la colección completa, hay un unboxing justamente aquí mismo en la lata para que chequen todos los detalles. Y no solamente eso se los prometimos, no solamente íbamos a abrir justamente este que faltaba de Shenlong, sino también el de Marvel Avengers. Ya hemos enseñado esta caja. Ahí aparece Marvel y Adidas. Y a lo largo y ancho de la caja, pues aparecen diferentes diseños de personajes como Vision, Iron Man, Capitán América, Black Widow, Hulk, Thor, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo abrimos, dice más o menos así, miren nada más. Les presento los tenis inspirados en el Capitán América. Así es, tenemos ya una colección completa de tenis que sacaron unos de Iron Man, otros de Thor. El punto es que faltaban estos de Capitán América. Y si bien es cierto, pues bueno, es muy teto tener tenis inspirados en superhéroes. Uno podría decir, están dirigidos para los niños. Pero no, hay mucha gente que ya estemos peluditos y que nos sigue gustando usar cosas inspiradas en nuestros personajes favoritos. Y obviamente, tener unos tenis de estos, pues significa algo padre para algunas personas, pero podría ser señalado. Entonces, este diseño en particular, creo que cumple con algunas características que te ayudan a portarlos en donde sea. Si no te fijas bien que tiene aquí el escudo del Capitán América, y si no te lo está diciendo Alex Montiel a través de este unboxing, Pueden ser que pasen como unos tenis con muchísima onda, pero desapercibidos dentro de un mundo que no sean tan tetos como nosotros. Y digan, ah, pues están chidos tus tenis. Y ya, pero mira nada más. Tienen la tecnología que les platicaba hace un momento acerca de la tela. Estos tenis son muy bajos, apenas llegan, digamos, que a la bolita del tobillo. Y estos son muy altos. Suben todo el empeine. Y lo mismo, no tiene lengüeta. No tiene lengüeta. Aunque aquí en el interior, si se dan cuenta, tiene dos reforzamientos. Uno para que tengas, digamos, como el pie mucho más rígido, mucho más fijo y estable. Y el resto de la tela, pues es un poco una decoración. Pero sí, si lo tocan, si meten la mano, se van a dar cuenta que es como una doble tela. Tiene un montón de detalles y una combinación bastante fina, bastante elegante, de negro, azul, blanco. Las tres rayas de adidas aparecen. Igual que acá, acá están más disimuladas porque son parte de las agarraderas de los cordones, ¿no? De las agujetas. Aquí no tiene agujetas. Esto podría usarse sin agujetas. La neta no tienes que abrocharlo muy fuerte, que digamos. Esto no tiene agujetas. Esto es simplemente presión. Lo metes a presión y ya está. Y el signo de adidas, las tres rayas de three stripes que tanto presumen siempre, están un poco difuminadas. No están tan invasivas, sino forman parte de un diseño. De un diseño de la silueta de este sneaker. Entonces, está bastante bueno. Este calzado en la suela te muestra, pues, un agarre importante. Es para que no te resbales. Digo, no es como que te vayas a poner a hacer deportes extremos con esto. No vas a poder jugar fútbol o fútbol rápido. Pero tiene una suela con una textura que, ya sabes, de este clásico que suena en la duela. Ahí está. Y un poco diferente a esto. Es nada más como una cuestión de estilo. Y en la parte de atrás, digamos que a la altura arriba del talón, ya no les importó mucho hacerlo discreto. Y ahí está el logotipo de adidas en ambos lugares. En estos sneakers, aquí no, fíjate. Aquí respetaron eso. Y en la parte de la suela no solamente está esta parte de la textura, sino además tiene esta transparencia. Justamente para que se vea un diseño que se encuentra una capa más profunda. Si lo juntas, te das cuenta que es el escudo del Capitán América. Que es ese detalle que le da justamente estos sneakers al personaje para darle un poquito más de identidad. Obviamente, pues, el escudo abarcaría todo esto, pero te pone así una parte para que tenga ondita. ¿Cómo la ven, muchachos? Ahí está. Los tenis de Shenlong. Los tenis del buen Steve Rogers. Capitán América. Los señores de adidas se rifaron estos. Qué chido que lo estén haciendo. Estos ya salieron desde hace algunos meses. De los últimos sneakers que hicieron inspirados en personajes, estuvo todos los de Toy Story que les quedaron también de rechupete. Y esperemos que sigan haciendo ese tipo de cosas. Si a ustedes les gusta o no les gusta. Yo soy Alex Montiel, por favor, suscríbanse, compartan este video, pónganle like. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Gracias.